No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardare cuando llega el fin de la noche Darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin de la noche Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin de la noche Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Ven y caminemos juntos Tomados de la mano Hasta el altar Quiero llenar mis ojos de ti Vestida de novia Ven Amor de mis amores Hoy me quedo contigo Hoy me quedo contigo Por la eternidad Quiero empapar mi alma En la fuente de tus labios Delante de todo Delante de todo Vestida de novia Te pido que andes conmigo Por los años que me quedan por vivir Un pedazo de cielo Te entregaré mis besos Como si no hubiera nadie hoy aquí Ven Ven Camina hoy conmigo Sobre un millón de estrellas Hasta alcanzar La octava maravilla Y hacerte caminar Y hacerte caminar Donde no existe el tiempo Sobre un mar de cristal Y vestida de novia Te pido que andes conmigo Por los años que me quedan por vivir Un pedazo de cielo Te entregaré mis besos Como si no hubiera nadie La palabra de Dios dice Honrosos sean todos El matrimonio y el hecho sin mansilla La revelación divina Ha declarado Que el matrimonio Es honorable En todo Dios honra El matrimonio Porque el mismo Lo instituyó En la creación El celibato No es el plan de Dios Porque Dios dijo No es bueno Que el hombre Este Solo El matrimonio Es una de las primeras instituciones Establecidas por Dios Fue dada en sabiduría Y benevolencia Para apoyar el orden social Y proveer Por medio De una familia Bajo la dirección de Dios Que la verdad Y la santidad Sean transmitidos De generación A generación Antes que todas Las leyes De origen humano El matrimonio Es la base De todo Gobierno civil Y la razón Para toda Legislación Humana El amor El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso No se embanece No es indecoroso No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo soporta El amor Nunca Deja De ser Esa es la bendita Palabra de Dios César Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus propios Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino Que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A su iglesia Por eso El hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola Carne Dios diseñó El matrimonio Para que sea Para siempre Una relación Íntima En la que Dos Unidos Como uno solo De forma Irreversible César Dios hace responsable A los esposos De proveer Para sus familias Y amar A su esposa El diseño De Dios Para el matrimonio Requiere De un esposo Que ame A su esposa Incondicionalmente Tal como Cristo Ama A su iglesia Él demanda A los esposos El mismo amor Voluntario Incondicional Y sacrificial Que Jesús Demostró Cuando rindió Su vida Por la humanidad El esposo No solo Tiene que Enfocarse En su papel De proveedor Sino De amar A su esposa Y amar A su familia Carla La mujer La mujer Fue creada Del hombre Y para el hombre Con un papel Definido Y altamente Apreciado Por Dios La mujer Debe ser El complemento Del hombre No Su competidora La mujer No solo Es diferente Físicamente Del hombre Sino también Emocionalmente Por esta Y otras Razones Dios Le ha dado A las esposas Un papel Diferente Dentro del hogar Pero Igualmente Muy Importante Dice la Biblia Las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Un hombre Y una mujer Cuando se casan Se convierten En una sola carne El Nuevo Testamento Añade una advertencia A esta Unidad Así Que no son Ya más dos Sino Una sola carne Por tanto Lo que Dios Juntó No Lo separe El hombre Cita bíblica Mateo 19 Verso 6 Cuando estos principios Son seguidos Por el esposo Y la esposa En armonía Con su relación Como creyentes Esto trae como consecuencia Un matrimonio bíblico Esta no es una relación Desequilibrada Sino una que está Balanceada Con el concepto De Cristo Como cabeza Del hombre Y la mujer Juntamente Repito Por lo tanto El concepto Bíblico Del matrimonio Es la unidad Entre dos individuos Que es una Una ilustración De la relación De unidad Que existe Entre Cristo Con su iglesia Tú y yo Estrellas Y sueños Quiero congelar Este momento Mientras doy Un paso más Y verte Parado Allí Todos mis sueños Se han hecho Realidad En ti El anillo El anillo El anillo es bello No tiene fin Porque es redondo El amor Tampoco Tiene fin Con este anillo Se dicen el uno Al otro Yo te amo Y quiero expresar Y quiero expresar Mi amor Dándote Este anillo En tercer lugar Porque se pone Como una muestra De amor Entre ustedes Y de fidelidad Que se profesan Para toda La vida César Ponga la argolla En el dedo de Carla Y repita Después De mí Yo César Martínez Cárdenas Yo César Martínez Cárdenas Recibo A Carla Tixe Montero Recibo A Carla Tixe Montero Como mi Legítima Esposa Como mi Legítima Esposa Para ver Por ti Para ver Por ti Y cuidarte Por el resto De mi vida Y cuidarte Por el resto De mi vida En lo mejor O lo peor En lo mejor O lo peor En la riqueza O en la pobreza En la riqueza O en la pobreza En la salud O en la enfermedad En la salud O en la enfermedad Para amarte Para amarte Protegerte Protegerte Y respetarte Y respetarte Hasta que la muerte Hasta que la muerte Nos separe Hasta que la muerte Nos separe Y de acuerdo Con las ordenanzas De Dios Y de acuerdo Con las ordenanzas De Dios Yo prometo Mi fidelidad Hacia ti Yo prometo Mi fidelidad Hacia ti Recuerda Este anillo Es símbolo De esta unión En tres maneras Como es un círculo Sin fin Así también Debe ser Tu amor Para César Porque este metal Ha sido purificado Por el fuego Así Los problemas Y pruebas Deben hacer De esta unión Más perfecta Y duradera Porque se pone Como una muestra De su amor Y fidelidad Para quienes Le rodean Carla Ponga el anillo En el dedo De César Y repita Después de mí Yo Carla Tixi Montero Yo Carla Tixi Montero Recibo A César Martínez Cárdenas Recibo A César Martínez Cárdenas Como mi legítimo Esposo Como mi legítimo Esposo Para ver Por ti Para ver Por ti Y cuidarte Por el resto De mi vida Y cuidarte Por el resto De mi vida En lo mejor En lo mejor O peor O peor En la riqueza O en la pobreza En la riqueza Y en la pobreza En la salud O en la enfermedad En la salud O en la enfermedad Para amarte Para amarte Para amarte Protegerte Protegerte Respetarte Respetarte Hasta que la muerte No separe Hasta que la muerte No separe Y de acuerdo Con las ordenanzas De Dios Y de acuerdo Con las ordenanzas De Dios Yo prometo Yo prometo Yo prometo Mi fidelidad Hacia ti Mi fidelidad Hacia ti Tú y yo Estrellas y sueños Quiero congelar Este momento Mientras doy Un paso más Y verte parado allí Todos mis sueños Se han hecho Realidad En ti Para Siempre Toda mi Vida De que usted Está viéndose Escogido Y ofrecido El uno Al otro Y creyendo Que es Dios El que los ha Traído Hasta aquí Y habiendo Cumplido Con lo que Determinan Las leyes De nuestro País Yo Como ministro Ordenado Por la iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana Y misionera Su pastor Y predicador Del evangelio De Jesucristo En presencia De sus familiares Amigos Testigos Y nuestro Padre celestial Os declaro Marido Y mujer Lo que Dios Ha unido Ningún hombre Los separe Puede Besar A la novia I can't get to sleep I stayed up to 6 a.m. All week I'm a mess I can't stay on my feet I'm a danger to my health People everywhere It still feels lonely They don't seem to care Cause they don't know me Maybe that's not fair I don't even know myself I can't tell what I've been trying to find All I know is I'm going out of my mind I spend too many nights In the corner Oh, I can't Hola, soy Carolina Gordon ¿Estás listo para vivir la fiesta del año? Sí, el matrimonio del año Porque hoy vas a conocer a los Martínez Tixe César y Carla han preparado un día muy especial Lleno de sorpresas Y te vas a enterar de todos los detalles Así que sígueme para que puedas disfrutar De este día especial junto con ellos Wish that you could build a time machine So you could see the things no one can see Feels like you're standing on the edge Looking at the stars and wishing you were them What do you do when a chapter ends? Do you close the book and never read it again? Where do you go when your story's done? You can be who you were Or who you'll become Oh, if it all goes wrong Oh, darling just hold on Oh, if it all goes wrong Oh, if it all goes wrong Ahora me encuentro con la más linda, la novia Carlita, felicidades, ¿cómo te sientes hoy? Ay, son muchas emociones mezcladas, pero feliz, 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 ya tranquila de que ya pasó todo, ya la ceremonia y ahorita ya esperando nuestra entrada para sorprender a todos. No, 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 no. Buenas tardes queridos amigos, esposos, qué gusto apoyar en la familia, sabemos pues, se está fortaleciendo este vínculo del amor. Y es así para queridos amigos, hermanos, familia, que qué mejor que poner en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la vida de esta pareja. Todos sabemos que nada podemos hacer sin el Señor en nuestras vidas. Y qué mejor que deseo que poderle decir a nuestros queridos esposos, flamantes esposos, que el Señor bendiga sus caminos. Para esto vamos a elevar una oración, poner sus vidas en las manos de nuestro Señor y poder así pues también bendecir el evento que estamos celebrando el día de hoy. Oremos queridos amigos y hermanos. Amado Señor y buen Padre nuestro, reconocemos que Tú gobiernas sobre nuestras vidas. Y el día de hoy hemos sido testigos del pacto de amor que ha hecho esta pareja, que ahora son los esposos Martínez Tixen. El corazón se encuentra alegre. Sin embargo ellos están conscientes que en el mundo ronda el mal, ronda la tentación. Y es así que te pido y te ruego mi Señor bendito, que los libres de toda tentación que el mundo ofrece, dándoles la oportunidad de fortalecerse el uno y el otro, creyendo, aceptándose en todo momento, sabiendo que nosotros como seres humanos somos imperfectos. Y es ahí donde el Señor obra en nuestra imperfección. Este matrimonio te ha invitado a entrar a sus vidas. Y que tú sigas fortaleciendo y aclarando cada uno de sus pasos, cada una de sus decisiones que ahora tomarán por el bien de los dos. Escuchándose y apoyándose constantemente. Y sabiendo que en momentos difíciles, también tienen a sus hermanos que estamos aquí, para poder brindarles también un apoyo y así mismo palabras de bendición. Que Dios bendiga a este matrimonio y lo pongo en tus manos, mi Señor bendito, y que se haga tu obra en cada uno de los dos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno amigos, buenas tardes, amigos, familiares. Hoy es un día muy feliz para todos nosotros, especialmente para mí. Mi hermana mayor ya se casa, se casó. Y sé que es un buen hombre y viene de una muy buena familia. Estoy muy seguro de que van a ser felices. Y que sepan que cuentan con nosotros, para cualquier consejo, apoyo. Y siempre estaremos aquí a su lado, ¿no? No olviden que somos familias y que hemos crecido juntos siempre, ¿no? Bueno, César, gracias por cuidar a mi hermana, por quererla. Y sé que la vas a respetar mucho y la vas a hacer muy feliz. Así que todos, un brindis por mi hermana, por su esposo, y porque su amor sea eterno, ¿no? Y que Dios esté siempre entre ustedes. Salud. 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 i found a girl beautiful and sweet i never knew you were the someone waiting for me we were just kids when we fell in love not knowing what it was how we keep you up it's a little magical, very beautiful it's beautiful for you, it's beautiful since it's time for you and in your eyes you're old in my baby i'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our favorite song when you said you looked a mess i whispered underneath my breath but you heard it darling you look perfect tonight well i found a woman stronger than anyone i know she shares my dreams i hope that someday i'll share her home i found a love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own we are still kids but we're so in love fighting against all odds i know we'll be alright this time darling just hold my hand be my girl be your man i see my future in your eyes baby i'm dancing in the dark with you between my arms bueno sean nuestros invitados queremos que la pasen bonito que se sigan divirtiendo disfrutando de todo lo que hemos planeado en este día hemos hecho esto con con todo amor para todos ustedes espero que disfruten que la pasen muy bien se diviertan porque todo esto está hecho para ustedes para poder disfrutar con nosotros y gracias por estar aquí gracias por formar parte de este grandioso día que tenemos nosotros pues no nuestra nueva familia nuestra nueva familia nuestra nueva familia que vivan los esposos pues no que vivan ahora somos la familia martinez tixen y celebra la vida piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida celebra la vida celebra la vida y deja en la tierra y deja en la tierra tu mejor semilla celebra la vida celebra la vida que es mucho mas bella cuando tu me miras celebra la vida 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 que un amor es tan un niño que me hiciste que no puedo conformarme sin poderse concentrar Si ya te pagaste mala, mi cariño tan sincero, lo que no te dirás que no te sombre nunca más. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Si ya te pagaste mala, mi cariño tan sincero, te cuidarás de mí que nadie sepa. Si ya te pagaste mala, mi cariño tan sincero, te cuidarás de mí que nadie sepa. Si ya te pagaste mala, mi cariño tan sincero, lo que no te dirás que no te sombre nunca más. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. Amor de mis amores, si me cansé de quererme, no hay dudado que la gente, eso no se esperará. ¡Vamos a comenzar! No se pongan nerviosos Vamos, ¿quién es de la pareja? ¿Quién es más probable que tire su celular en el baño? ¿Quién de los dos? Vamos, falta la novia responder ¡Ah! Bien, vamos a ver Cada vez que ellos acierten los aplaudimos ¿Ok? ¿Ya? ¿Muy bien? ¿Ya sabemos quién es el que tiene el celular en el baño? ¡Listo! ¡Vamos! ¿Quién inicia las peleas? ¡Yo conmigo! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Quién manda en la casa? ¡Ay! ¡Tía! ¡No es el pampo! ¡No miren! ¡No miren! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Quién tiene más ingresos? ¡Ingresos molestos! ¡Ya! ¡Por igual! ¡Por igual! ¡Listo! ¡Por igual! ¡Igualdad! ¡Dice! ¡Dice igualdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Quién hace la recolección? ¿Quién se hace? ¿Quién pide perdón primero? ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién besa mejor? ¿Uno a uno? Los dos tienen mejor estilo, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. La decimos, a ver. ¿Quién roja fuerte? A ver, vamos a preguntar esto. Vamos a ver, ay, 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 es un poquito fuerte. A ver, vamos a ver, ¿Quién es más cerco o cerca? ¡Es un perro bien alto! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde crees que te vas a esconder si no hay montaña que no pueda escapar? ¿Dónde crees que te vas a esconder si no hay montaña que no pueda escapar? Y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. Tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Locos de amor. Tú y yo, estamos locos de amor. Locos de amor Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú ¿A dónde crees que te vas a esconder si no hay con cuenta que no puedes entrar? ¿A dónde crees que te vas a esconder si no hay con cuenta que no puedes entrar? Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos gordos de amor ¡Gordos de amor! Tú y yo estamos locos de amor ¡Locos de amor! Y yo estamos locos de amor ¡Locos de amor! Y yo estamos locos de amor ¡Locos de amor! ¡Locos de amor! ¡Locos de amor! Que viva los recién casados ¡Pues existe una tradición marinera que se llama el Brindis del Marino. Mi hijo y yo somos en la Marina, somos yo ya retirados, él está en servicio activo y no queríamos dejar pasar por alto esta oportunidad para que César, que ya se ha incorporado oficialmente a la familia, pues también se incorpore con el Brindis del Marino. Le doy las palabras a mi hijo. Bueno, primo, creo que tú ya me has visto en acción y esto aquí para ti no te va a resultar nada nuevo. Pero bueno, respetando mucho creencias, religiones, estilos de vida y un sinnúmero de situaciones que cada familia tiene como característica propia, yo antes de pasar a esta tradición, como dijo mi papá, primos, quisiera desearles una vez más éxitos en esta nueva etapa que ustedes van a iniciar. Es una etapa que realmente las personas que llegaron en su momento a conocer el amor de su vida, poco a poco fueron construyendo un hogar, poco a poco vinieron los hijos y poco a poco, bueno, ya no poco a poco, sino después de un buen tiempo sus nietos. Primos, de verdad que para nosotros es un gusto compartir en familia con ustedes este grato momento. Les deseamos todo lo mejor del mundo, saben que pueden contar con todos sus primos, todos sus tíos, todas las personas que los queremos y los apreciamos toda esta vida. Entonces, sin dejar pasar más tiempo, yo creo que para las personas que se encuentran aquí y no conocen un poco esta tradición, nosotros los marinos tenemos ciertas razones o cierto el porqué de ciertas cosas de nuestro diario de vivir. En este caso, y para no hacer tan largo esta participación, solamente vamos a explicar lo que es el vira-vira. Bueno, el vira-vira nosotros lo realizamos en eventos importantes como son matrimonios, cumpleaños, aniversarios y divorcios. Pero en este caso es matrimonio. Entonces, primo, por favor, te voy a dar el vaso, por favor, tenlo aquí. Yo le voy a decir a mi primo, por si acaso haya olvidado lo que él tiene que contestar. Con mi papá vamos a empezar a cantar una canción que suena y dice así, ¿no? Ahorita no lo vamos a... bueno, vamos a cantarlo. Dos, tres. Beba, beba, compañero, que si no lo mataremos. Beba, beba, compañero, que si no lo mataremos. El novio o la persona que en este caso tiene el vaso tiene que contestar con la voz potente del diapasón no me maten, compañeros, que todo lo beberé. Pero, pero, si es que él lo dice en voz baja o el público que se encuentra hoy presente no lo escucha tenemos que tener aquí a una persona con una botellita de whisky para llenarle un poquito más su vaso. Pero con mi primo vamos a hacer una excepción pero con mi prima no vamos a hacer esa excepción. Entonces, bueno, no importa. Aquí ellos, los principales, pueden nombrar sus representantes. que pueden estar en el público. Entonces, ya vamos a ver para todos... Siempre me dicen que cuando topamos esta tradición en la familia siempre acabamos de mínimo unas dos a tres botellas. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver si esta noche puede ser la excepción. Ya pues, primo. Entonces, ya sabes lo que tienes que contestar. No me mates, compañero, que todo lo beberé. Listo. Entonces, vamos a empezar. Dos, tres. Ya. Listo. Beba, beba. Beba, compañero, que si no lo mataremos. Beba, beba, compañero, que si no lo mataremos. No me mates, compañero, que todo lo beberé. ¿Lo escucharon? No. Yo sé que iba el primo que no vas a tomar, pero vamos a darle un poquito más para la persona que vas a delegar. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a darte una segunda oportunidad. Igual el vaso todavía se puede llenar un poquito más. Quédate, quédate sin voz, primo. Quédate sin voz. Verás. Dos, tres. Beba, beba, compañero, que si no lo mataremos. Beba, beba, compañero, que si no lo mataremos. No me mates, compañero, que todo lo beberé. Si el compañero bebe, nosotros le cantaremos. Si el compañero bebe, nosotros le cantaremos. Primera batería. Vira, 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 viró. Se lo ha tomado todo y no le ha hecho nada. Parece que es costumbre y quiere otro más. Hasta ahí llegó la tradición del primo. Como la familia Tix es larga y para no quitar mucho tiempo, vamos a hacer la segunda batería para los tres compañeros aquí. Entonces, el público nos puede apoyar con los aplausos mientras ella está. Segunda vida, vira, 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 vira. Viró. Se lo ha tomado todo y no le ha hecho nada. Parece que borracho, borracho mismo ha sido. Un aplauso por favor para los compañeros de aquí de César. Ahora sí pasamos a la prima. Venga para acá prima, usted ya no puedo decirle nada. ¿Usted ya escuchó? Beba, beba, compañera, que si no la mataremos. Beba, beba, compañera, que si no la mataremos. No me maten compañero, que todos los bebés... ¿La escucharon? Entonces, yo creo prima que aquí hay que llenar un poquito más tu vaso. Ahí está el camarero, estaba dormido, por favor. Vente para acá. Ya, sí, sí. Ya, listo. Era el hielo, dice. Con el hielo ahora sí va a cantar un poquito más fuerte. Vamos prima. Beba, beba, compañera, que si no la mataremos. Beba, beba, compañera, que si no la mataremos. No me maten compañero, que todos los bebés... Si la compañera bebe, nosotros le cantaremos. Si la compañera bebe, nosotros le cantaremos. Tercera batería. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Se lo ha tomado todo y no le ha hecho nada. Parece que es costumbre y quiere otro más. Ahorita delegamos prima, ¿quién? El Benzú. Nombre, nombre. Estefany. Estefany, por favor. Mariuxi, por favor. Venga, venga, venga. María José. Venga. Mientras van llegando las personas que van nombrando aquí mi prima, yo les voy explicando más o menos qué es lo que faltó esta noche. En esta noche, para los recién casados, su anillo normalmente va en el vaso, ¿no? Y normalmente el vaso no tiene nada de hielo, no tiene nada de agua. Es whisky purito. Pero por esta noche estamos haciendo la excepción. Pero bueno, no importa. La intención es aquí pasar un rato ameno con toda la familia y los presentes. Entonces, vamos a la cuarta batería. Cuarta batería. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La última que termina le repite el vaso. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Ella fue trampa porque quiere que le repitan el vaso. Ella es así siempre. Ella es así. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Viro. Se lo ha tomado todo y no le ha hecho nada. Parece que es costumbre y quiere otro más. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Amiga, llegó el gran día. Que Dios te bendiga y te colme de muchos éxitos junto a tu esposo. Carla y César, muchas bendiciones en esta nueva etapa de sus vidas. Los queremos mucho. ¡Que vivan los novios! Que Dios los bendiga a los novios. Queremos primitos. Bueno, nos sentimos bastante emocionados y también un poco nerviosos por este acontecimiento muy importante para la vida de mi hijo. Como mamá me siento un poco también triste porque mi chiquito se casa, pero también alegre. Es como un encuentro de emociones porque también se casa pues con una linda chica, con Carlita. Estamos muy contentos porque los dos están felices. Que él sea el centro de su matrimonio y que vivan los novios. Yo les deseo mucha felicidad y muchas bendiciones en su matrimonio y que estén hasta viejitos juntos y que los queremos mucho y que sean muy felices. César, te deseo el mejor de los éxitos. Felicitaciones. Sé que has dado un gran paso y que Dios te bendiga siempre. Que Dios me los bendiga y que sea por toda la vida y que los quiero muchísimo. De mi parte les deseo muchas felicidades para César y Carla. Que Dios los bendiga y que su hogar nunca falte el amor, la comunicación y el respeto. Felicidades. César y Carla les deseo lo mejor, que Dios siempre sea el centro de su hogar. Que él les dé sabiduría, amor, perseverancia y pues que siempre sepan resolver todo lo que pueda venir a su camino poniéndolo en las manos de él. Los quiero mucho, un abrazo y que tengan muchos, muchos, muchos momentos llenos de dicha. ¡Bravo! Les deseo que vivan felices para siempre. Primo, César y Prima les deseo muchas felicidades. Que Dios me los bendiga y viva los novios. Muchos éxitos en esta nueva etapa de tu vida. A augurarte muchas bendiciones y estamos aquí contigo. Así que para ti y para Carla, las bendiciones y que Dios siempre esté con ustedes, amigos. Un fuerte abrazo. Carlita, en este día maravilloso para ti, para César, nuestros deseos de que la felicidad sea eterna y que como dijo el pastor, pues lo que uno, Dios, no lo separe a los hombres. Muchas felicidades, Carlita. César, muchas bendiciones. Que en esta nueva etapa de tu vida te vaya de maravilla. Eres una grandiosa persona, te mereces siempre lo mejor. El más grande deseo y felicidad para esta nueva familia. Agradecido con Carla y agradecido con César. Mis más lindos sentimientos para ellos. Felicidades. Les amamos mucho. Les deseamos lo mejor del mundo. Que el Señor siempre les bendiga. Que Él sea el centro de su hogar. Y nosotros, la familia Montalbán, estamos siempre a disposición. Nuestra casa, pues, es bienvenida para ustedes. Y les queremos mucho, un montón. Bendiciones. Dios les bendiga. De parte de la familia Montalbán Martínez, el mayor de los éxitos. Y siempre estaremos juntos a su lado. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. Sé que su matrimonio va a ser muy fructífero, muy bendecido. Y hoy empieza esta historia de amor. Así que estoy muy feliz de ser parte de ella. Bendiciones. Bendiciones. Mucho amor, muchas bendiciones para ustedes. Que Dios bendiga este nuevo hogar que están formando. Los queremos mucho. Les deseamos lo mejor del mundo. Que pronto tengan babies. Que Dios los bendiga en esta nueva etapa. Y que siempre el amor perdure en su hogar. Bueno, que se comprendan. Que antes de nada, conversen ante cualquier situación que se presente. Primero es el diálogo. Y el respeto. La fidelidad. Y la comprensión. Y el amor. Y siempre estar con Dios por delante. ¿Y usted como suegra, cómo es? Ah, yo soy zanahoria. Carlita siempre ha sido muy tranquila. No ha dado problemas. Siempre ha sido una muy buena hija, muy buena amiga y muy buena hermana. César ingresa como un nuevo miembro más a la familia. Sería como un hijo más, ¿no? Ya no tendría cuatro, sino cinco. Bueno, jefe querido, en este día le quiero desear lo mejor del mundo. Que sea siempre muy feliz con su esposa. Es el mejor jefe del mundo. Y muchas bendiciones en su matrimonio. Espero que Dios los siga bendiciendo en este camino. Y que nada, tengan lo mejor para ustedes. Más que mi hermano, eres mi mejor amigo. Y Carla también, pues ya eres parte de mi familia. Así que les deseo de todo corazón que el Señor los bendiga grandemente. Que sean muy felices. Saben que cuentan con nosotros. Saben que los apoyamos en todo momento. Y saben también que vamos a orar siempre por ustedes. Sabiendo que el Señor los va a bendecir. Y van a ser felices siempre. Chao, los amo. Y no podemos olvidar las anécdotas que nos hicieron sonreír un montón. Él ha sido nuestro eterno presidente, creo que desde el primer semestre. Y bueno, somos un grupo muy unido. Que incluso siempre salvamos las materias a última hora. Siempre en el último momento estamos buscando y terminando los deberes. Pero salimos bien. Cuando ella llegaba a la casa, Carlita siempre buscaba a mi hija. Paola. Siempre le gustaba con ella andar jugando. Es lo que más recuerdo de Carlita. Que ella siempre era que llegaba y buscaba era la compañía de Paola. Bueno, prima recuerda mucho los tiempos que pasábamos en la casa de la abuela. Jugando en el balcón. Rompiendo vidrios de los carros en carnaval. Cuando pasábamos en la escalera. Recuerdo mucho a la abuelita. Como nos cuidaba bastante. Nos daba de comer pollito. Nos daba cocoa, leche caliente. Recuerda las hamacas, donde siempre nos gustaba jugar. Donde nada creo que nos fuimos de cabeza. Que tu familia sea muy bendecida. Que no te olvides nunca de nosotros. Que podamos seguir conviviendo bastante. Y que Dios los bendiga. Lo que más nos recordamos con los chicos es que ellos iban a jugar bastante a la casa cuando eran chiquitos. La verdad es que no sé cómo es que nos aguantaban. Porque era un griterío con Fabián jugando a la escondida. Y nos cogía con el cinturón y perseguimos con Carla, Fabián, Jimena. Bueno, este no estaba chiquito. Eso no había que ver. Eso era una correteadera todos los domingos. Y comíamos al final del día. ¿Cómo hace mi mamá para que alcanzara la comida? Tampoco me acuerdo. Porque en arroz con menestra alcanzaba para 20. Recuerdo el día que nos conocimos. Bueno, en realidad no nos llevamos tan bien. Pero poco a poco en estos dos años que nos conocemos. Vemos que eres una buena persona y que amas demasiado a Carla. Entonces, felicitaciones. Un fuerte abrazo de parte de toda la familia TICSE. Y bueno, ya de ahí como anécdota para ustedes. Creo que las que más se nos recuerdan a la mente cuando éramos más pequeños. Son nuestros carnavales en Salinas. En donde la abuelita nos cerraba la llave para ya no seguir jugando. Pero sin embargo, las volvíamos a abrir y las volvíamos a abrir. Yo creo que esa es algo que todos los primos nos recordamos. Y bueno, un fuerte abrazo, un fuerte beso y éxitos. Y que Dios les bendiga. Comparto la misma anécdota de Fernando. Yo creo que todos tenemos eso en común. Nos reuníamos en libertad y pasábamos unas bonitas vacaciones. Unos bonitos carnavales. Mis deseos sinceros de que todo sea felicidad. Y diciéndoles que si tienen a Dios como parte de su familia. Como integrante de su familia. Siempre van a salir adelante. Felicidades. Bueno Carlita, te deseo lo mejor. Es una nueva etapa de tu vida. Vas a ser una buena madre, una buena esposa, una buena amiga. Siempre te has portado muy bien con nosotras desde que ingresamos al banco hace un millón de años atrás. Solo de anécdota te voy a decir, acuérdate de la mosca. Nada más tú ya sabes de qué te digo. Carlita, yo espero que todo prospere para ti y para César. Y la anécdota que yo tengo que contar es el día que nos fuimos a la playa y tú y César me cuidaron como papá y mamá. Así que van a ser los mejores padres del mundo. Los quiero mucho y espero que Dios bendiga su matrimonio. Bueno, anécdotas. Hemos tenido muchas ahí porque trabajamos juntos en la misma agencia. Entonces, bueno, muchas cosas porque trabajamos con chinitos y él sabrá las cosas que nos pasan a diario ahí. Y bueno, muchos deseos. Él sabe que es una gran persona y que le va a ir bien. Y que espero que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Bueno, fue una noche totalmente increíble. La boda de los Martínez Tixi. Y pues, esto quedará como un recuerdo del inicio de una historia sin fin. ¿Te vayas a casar? No, no, es figuretear nomás. Por eso agarro el ramo. La patadita de la buena suerte. Así es, así es. ¿Cuándo te casas? Este año. ¿Ella tienes novia? Claro, por supuesto. Está felizota, pues ya. La patadita de la buena suerte.